A pesar de aparecer en una serie de Netflix de evento global de seis partes, publicar un libro de memorias y aparecer en grandes entrevistas en redes del Reino Unido y E. El príncipe Harry dijo en una entrevista televisiva en horario estelar sin expresión de ironía que espera que cualquier reconciliación con la familia real se haga en prensa. A pesar de aparecer en una serie de Netflix de seis partes sobre un evento global, publicar un libro de memorias y aparecer en grandes entrevistas en redes del Reino Unido y Estados Unidos, el duque de Sussex aparentemente no vio ironía cuando afirmó que esperaba que las conversaciones futuras con su familia se hicieran en privado. Hasta ahora, tanto el Palacio de Buckingham como el Palacio de Kensington se han negado a abordar la serie de acusaciones hechas por el príncipe Harry, tanto en forma impresa como en televisión, contra su hermano, apareciendo con Tom Bradby de ITV el domingo por la noche. El miembro de la realeza de 38 años dijo que no sabía si su familia estaría pendiente de su aparición. Él dijo, No sé si estarán viendo esta, entrevista, o no, pero lo que tengan que decirme y lo que tenga que decirles será en privado, y espero que se pueda quedar. De esa manera, en un ligero desafío a la narrativa de Harry, el entrevistador Bradby habló sobre un altercado físico que el duque afirmó que ocurrió entre él y su hermano, durante el cual el príncipe Harry dijo, Bradby dijo sobre los sentimientos de William, sintió que había un problema. Creo que diría que te encontró emocional, a la defensiva, que no pudo comunicarse contigo, lo encontró extraordinariamente frustrante. El príncipe Harry replicó, Es una gran lista de suposiciones lo que estás haciendo. Aparentemente sin hacer la conexión entre sus esperanzas de una futura audiencia privada con su familia y sus propias apariciones públicas en los medios, el príncipe Harry ha sido. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.